Bien, estamos de regreso, iniciando el tercer bloque del punto de vista de este lunes y ya está con nosotros el señor Ignacio Zadir, candidato a senador por el Frente Renovador Un País por la línea Renovemo Jujuy. Ignacio, ¿qué tal? Buenas noches, gracias por aceptar la invitación, por llegarte a Perico, ¿cómo estás? Pero bueno, un gusto, gracias a vos por la invitación y bueno, un saludo a todos los que nos están viendo en este momento. Vos venís, sos un empresario, empresario exitoso, presidente de la Unión de Empresarios de Jujuy. Digo, ¿cómo fue esto de lanzarte a la arena política? ¿Dónde? Bueno, obviamente hay muchas cosas en juego y discusión. Bueno, vamos a empezar por partes. Este es un ofrecimiento, un generoso ofrecimiento de Carlos Aquín y su equipo a conformar esto que está en título, ¿no? Frente Renovador y bueno, lo quieren materializar en que realmente exista una renovación. y bueno, fue una propuesta por parte de él que me desafió a un nuevo paso en mi vida. Esto también charlado con la familia, charlado con todo el ambiente de uno. Y bueno, a desafiarnos a que, a ver, hay que meter las manos en la masa. Cuando entré en el espacio de la Unión, también fue lo mismo, ¿no? Era una entidad que estaba ahí deprimida, caída y que necesitaba un empuje a través de juventud, de nuevas ideas, de nuevos desafíos. Considero que a los jujeños, también el espacio de la política, nos tiene que comprometer a también acercarnos, meter las manos en la masa, ¿no? Y no quedarnos, digamos, en la periferia observando, digamos, qué sucede con el futuro de nuestra provincia, sino también buscando traer nuevas ideas para, bueno, salir de los atolladeros que en Jujuy estamos. Creo que esto nos llama a los jóvenes, nos llama a todos los ciudadanos de buena voluntad, a los jujeños, a sumarnos al espacio de la política para que recorramos un nuevo camino los jujeños. Necesitamos renovar la política. Hay muchas caras que ya vienen de tiempo. Habrán dado mucho por la democracia y por Jujuy también, pero creo que también es importante que vengan las nuevas ideas, los nuevos pensamientos a nutrir esto que tendría que haber sido algo natural y que hay hasta, si vos te pones a ver, hay como un segmento de la población de edad que no está representado en la política y que es fundamentalmente la edad en la que yo estoy. Así que, bueno, estos son los desafíos. Yo sé que es un desafío titánico porque, bueno, no soy un hombre directamente de la política, pero creo que hay que desafiarse y creo que la gente en este corto tiempo que estoy ya lanzado a este espacio, lo ha visto de forma positiva el hecho este, de que venga una renovación y que si se plantea por parte de un frente la renovación se cumpla. Y en esto se está cumpliendo. Fíjate, vos estoy y yo, y está la Sanpedreña Tracer, que también venimos así, digamos, de otras actividades y que venimos a sumarnos para traer todas estas cosas que también en los distintos espacios en los que nosotros hemos estado, poderlos llevar a cabo. ¿Y cuáles son esas ideas nuevas con las que venís, digamos, desde una formación empresarial como la tuya? Me imagino que después de muchos años de estar al frente de la Unión como empresarios, y en esto coincido con vos, sentado en la tribuna viendo cómo se jugaban los partidos y decisiones que afectaban directamente, si no tengo ninguna duda, a todo el empresariado jujeño que es el generador de trabajo y todas esas cosas. ¿Cuáles son las ideas centrales? Exacto, la idea central aquí es el Estado como tal no puede seguir absorbiendo todo lo que no ha dado el sector privado de la provincia de Jujuy. Entonces, si no lo digo yo, lo dice cualquier integrante de la política que somos en la administración pública más de 85.000 puestos públicos, planes sociales otros tantos, y un sector emprendedor de 52.000 puestos privados. Entonces, esta es la ecuación que creo que todos los jujeños, y no Ignacio Zadir o el Frente Renovador, tienen que ponerse como eje. Todos los jujeños nos tenemos que poner, porque no podemos seguir engrosando el sector público, no da más, estamos dando dádivas para que a través de esa dádiva la gente pueda vivir y sostener a sus hijos y sostener su vida. Tenemos que generar empleo, y para que generemos empleo, tenemos que generar actividad privada. Y para que la actividad privada se genere de forma así, masiva, tenemos que generar nuevas normas y nuevas reglas de juegos que se sostengan en el tiempo. Yo el viernes daba una charla a 180 jóvenes. Y mientras que en otros sectores hablaban de que ven tan difícil la situación, yo decía a estos chicos hay que darles un empuje de esperanza, porque si no, Dios mío, ¿qué nos queda? Y les decía, miren, yo inicié en el año 95 con mi estudio de arquitectura, fuimos de a poco, después una pequeña empresita constructora, en el año 2005 nos largamos al tema del hotel oasis por el hecho, lo nombro, disculpa, pero es importante en el sentido, porque en el año 2003 Jujuy, y no voy a nombrar partidos o gobernantes, en el año 2003 Jujuy da un salto, pero espectacular, pero un salto que quedó así inconcluso, podríamos decir, que fue lo del patrimonio de la humanidad. Patrimonio de la humanidad. A partir de ahí, en el 2004, se intenta sacar esta ley provincial de promoción a la actividad turística. Y nos quedamos ahí. Nunca la reglamentamos. La aprobamos y nunca la reglamentamos. ¿Qué pasó, Jujeño? Ahí es donde yo digo que tenemos que estar con los ojos abiertos, ponernos todo de la mano, peronistas radicales, intransigentes, lo que sea, e ir hacia adelante. Por eso es que desde el Congreso de la Nación, tenemos que ir a pelear, y no de forma aislada a la provincia de Jujuy, porque sería muy triste. Claro, sí, sí. Sino que tenemos que ir, como no hay comunidades, a que todo eso que planificamos, Plan Belgrano y toda esta cosa, se pueda hacer realidad realmente para nuestras regiones. Coparticipación. Si Jujuy no pelea una coparticipación, que nos la debemos desde el año 94, no vamos a tener una expectativa real de poder seguir adelante y hacer una provincia que realmente sea sustentable. Eso por un lado. Por otro lado, y gracias a Dios, ya se habla en la estructura del Gobierno Nacional una nueva estructura fiscal. ¿Dónde? A ver, y que esto también se entienda, porque decimos todos los de la estructura fiscal, a ver, ¿cómo sería la gran empresa? Fundamental para cualquier sociedad y para cualquier provincia y para cualquier país. Todos queremos que las grandes empresas vengan y se instalen en nuestra provincia, en nuestras regiones y en cada una de nuestras localidades. Ahora, la gran empresa y la mediana y la pequeña empresa tienen de escalas totalmente distintas. Así es como que tenemos que ir a, ¿cómo se dice? Reglamentar en el Congreso de la Nación realmente una ley que nos sirva a las pymes en ese desarrollo. No lo digo yo, lo dice el Presidente de la Nación, gracias a Dios. Tenemos, nada más que ahora hay que acelerar ese proceso. Coparticipación, una nueva estructura fiscal que las provincias se puedan sostener. Hoy no nos sostenemos, no nos sostenemos de ahora. No nos sostenemos hace muy mucho tiempo ya, como te digo, desde el año 94 venimos con este flagelo. Y por otro lado, legislar para que una nueva, a ver, no es una nueva, porque cuando yo dije una nueva matriz productiva, creen que yo voy en contra de la actividad actual productiva. Tabaco, azúcar, minería, todo eso tiene que seguir adelante. Pero tenemos que permitir con nueva legislación que se incorporen actividades económicas, como por ejemplo el turismo. El turismo que a través de este gobierno se ha elevado a Ministerio de Turismo y Cultura, es un paso. Pero ahora tenemos que hacer muchas más cosas para que eso se pueda realmente dar. El turismo puede ser una de las actividades que nos dé un derrame, no solamente al alojamiento y a las agencias de viaje, sino a un sinnúmero de actividades, fundamentalmente la comercial, el transporte, etcétera, que también le tenemos que generar condiciones. Y hay que generar condiciones desde lo más alto de la legislación nacional en adelante. Fíjate vos, el que por ejemplo se pueda tomar al turismo como una actividad industrial sin chimeneas, perfectamente hoy las empresas que trabajan en la actividad, los ingresos brutos podrían pasar del 3% al 1,75%. Eso es lo que concretamente quiere la gente. No quiere que le digamos, queremos un Jujuy más bonito. Claro. ¿No es cierto? La gente quiere que vamos a las cosas reales. Claro, vamos a los bifes. Vamos a los números. Y vamos a las tasas, y vamos a lo que pagamos, y a lo que no podemos pagar. Y eso es posible, charlalo, Ignacio. Ahí voy a llegar. Y por otro lado, necesitamos, ¿no? Otro, digamos, en el tema de aportes y contribuciones, que también gracias a Dios ya se viene hablando en el Senado de la Nación, ¿no? Necesitamos aportes y contribuciones diferenciales por región. Lo tuvimos en la región. Nos fijemos en la Argentina. La Argentina es como un gran triángulo medio alargado. Ese centro del país, que de las 800, porque hay más de 800.000 empresas pequeñas, medianas y grandes, ¿no? En todo este triángulo, prácticamente el 65% están en el centro. Si no es el 70%. De ahí para arriba estamos el resto, ¿no? Si nosotros podemos diferenciar y potencializar esas empresas, ahí la Argentina realmente le va a acertar, digamos, para qué. Y para que no sigamos migrando a este centro del país, que hoy está totalmente saturado, que no pueden darle respuesta ya a esa gente, por esa saturación, el número de personas, por ese éxodo que hemos tenido, pero que a través de la implementación de cosas reales y ciertas, se puede llegar a conseguir. Y sí se puede llegar a conseguir, por ese porcentaje. Somos 70% contra el 30% distribuidos en el NEO, en el NEO, en la Patagonia. Entonces, este estudio lo llevamos un poco adelante con el Consejo de Ciencia Económica de la Provincia, ¿no? Y veíamos los números, ¿no? ¿Cuánto podría llegar a repercutir en la estructura nacional del presupuesto? Claro, ínfimo. No tenía ningún tipo de, digamos, de porcentaje que asuste. Como decir, no, es el 50%, el 40% de la recaudación del Estado Nacional. Claro. Entonces, ahora, ¿a qué me desafío yo? Mira, yo me desafío en CAME a que podamos generar un no a fuerte. Fíjate vos lo que pasó el 7 de junio pasado acá en Jujuy, que tuvimos toda la CAME, con toda su cúpula, las seis provincias presentes, pujando por estos temas. La FIP presente, el Consejo de Ciencia Económica, el Plan Belgrano. Entonces, creo que sí se puede llegar al Congreso de la Nación, ¿no? E integrar estas dos zonas, estas dos regiones, perdón, del NOA y del NEA, para ir en un mismo sentido, en un mismo pensamiento. Y es más, ya hay propuestas en este sentido. O sea que no es que estamos hablando de la nube de Úbeda. O de última, hablemos de la nube de Úbeda, si eso es que va a ser un beneficio para el día de mañana, ¿no? Para nuestra sociedad. Lo que sí, te vuelvo a repetir, no podemos seguir hablando en lo mismo, ¿entendés? Vamos a buscar un Jujuy mejor. Y no decimos nada. Claro, no decimos cuál es ni cómo lo vamos a hacer. Claro, cuál es el Jujuy mejor. Claro. El Jujuy mejor es que haya trabajo genuino para la gente. Que la gente que quiera emprender, puede emprender. Pero hoy con esta estructura fiscal que tiene la Argentina, ¿no? Y una estructura laboral que fundamentalmente, yo no estoy hablando de todos los derechos de los trabajadores. Los derechos de los trabajadores son los derechos de los trabajadores. Pero sí de aporte y contribuciones donde de pronto, en un sueldo en mano de una persona que cobra 10 mil pesos, 5 mil se la lleva el Estado. ¿No? A la que no sabemos a dónde más va, ¿no? Y dónde va esa plata, digamos. No, no, va la jubilación que vos cuando tengas 65 años. Bueno, pero hay que ver cómo llega también el número a esa jubilación. Entonces, por estos lados tiene que ir el Jujuy y tiene que ir este voto que va a hacer la gente en estas próximas elecciones, ¿no? Yo estoy convencido que la gente tiene que ir a buscar la renovación. Es buena la renovación. Y que estas cosas, ¿no? Le den la confianza a los jóvenes, le den la confianza a las mujeres, ¿no? La mujer es un ser que permanentemente se pone un objetivo y hasta que no lo consigue, no lo deja, ¿no? Entonces, para que se involucren en la política y que no tengamos miedo. A mí me ha pasado en esta semana, de todo, ¿no? Con este tema de esta candidatura. Sí, me imagino. Donde de pronto, ¿por qué te metes en este lío? Y no, hermano, me meto en este lío porque tengo cuatro hijos, tengo todo lo que tengo hasta mi casa, yo no tengo, digamos, cosas más allá del río de las pavas. Claro, está todo invertido. Todo lo tengo aquí en Jujuy, mi familia, mis seres queridos, todo. Entonces, quiero vivir mejor, ¿no? Quiero otra calidad de vida y creo que nos la debemos a la calidad de vida porque, perdón, y yo con esto ya paro. No, no, no. Jujuy de los 80 para atrás era uno y de los 80 para adelante fue otro. ¿Qué sucedió? No sé. Yo me voy a fijar en lo que fue el Jujuy de allá. En lo bueno. Cuando había una actividad productiva y esa actividad productiva superaba en un 70% a la actividad pública. Claro. Y ahora esa ecuación que se ha invertido. Se ha invertido. Bueno, estos son los problemas con los que tenemos. Yo en este diagnóstico que vos haces coincido total y plenamente. Ahora te pregunto como empresario, si se llegaran a dar todas estas condiciones, si a vos el jujeño decide que Ignacio Zadir vaya al Senado a representar y sacar las leyes o los proyectos que ya tienen en este sentido de lo que estábamos hablando. Además, quiero preguntarte esto. Digamos, hoy en Jujuy hay seguridad jurídica, hay paz social para que el empresario X, dadas las condiciones, digamos, modificadas a la estructura fiscal y todo eso, invertir en nuestra provincia, ¿están dadas las otras condiciones? Las otras condiciones jurídicas, por ejemplo, a las que vos te referís, yo pienso de que hemos dado un paso trascendental en Jujuy. Y no lo tengo que decir yo, lo estamos viviendo el hecho de que nos podemos, por ejemplo, movilizar por nuestras rutas. Yo antes para salir de la provincia, salíamos tres horas antes para ver por cuál de los caminos o atajos tomábamos. Por favor, eso hay que recordarlo, no hay que olvidarlo, pero no para olvidar y para ir, digamos, haciendo un resentimiento. No, 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 los resentimientos hay que correrlos de aquí y hay que verlo objetivamente para no volver a caer en esas condicionantes que nos han tocado vivir, digamos. Creo que hay que seguir avanzando en una reforma judicial, pero en todo el país. Fíjate vos lo que son, lo que dijo en algún momento el presidente de la Nación, después lo dijo también el presidente de CAME, lo que es la judicialización laboral. Si esas cosas no cambian, no vamos a tener inversión en la Argentina, no en Jujuy. Eso es lo que tenemos que entender. Los argentinos nos debemos tener una justicia que sea un instrumento para seguir construyendo la democracia. Y la democracia no se construye con dádivas, se construye permitiéndole a la gente que se expanda y que pueda crear y que pueda generar su propia riqueza desde su esfuerzo. Sin duda. Mi papá y mi vieja lo han hecho así. Somos tres hermanos, a los tres nos han dado las mismas oportunidades, y los tres hoy trabajamos y vivimos de nuestro trabajo. Yo hoy día, antes de venir acá, cerré mi laburo, me vine a hacer la nota, ahora volveré, cenaré con mis hijos. Y esta es la vida que tenemos que volver a tener todos los jujeños para que nuestras familias vivan en otras condiciones y otra calidad de vida. ¿Sos consciente que además dentro del Frente Renovador, un país, va a haber una discusión interna? Hay dos líneas más. Sí, hay otras dos listas más. Hay dos listas más, también de dirigentes que representan el espacio. Así es. Así que me parece que también hay una discusión interna, vamos a lo político. Así es. Digamos que más que una discusión interna, va a haber un decirle a la gente, bueno, a ver, acá hay tres listas dentro del Frente, digamos. Claro. Digamos, dos listas que vienen de la tradición política, de hace mucho tiempo, y una lista que busca realmente otro concepto de la política, una política que no vaya a ver si es que es rojo, negro, radical peronista, o si es de qué línea, digamos así. Esta es una línea en la que estoy, y creo que quedamos claros con Carlos aquí en este sentido, que vamos por Jujuy, primero. Primero vamos por Jujuy. Aunque por ahí ya lo hayan repetido varios, digamos así. Pero yo, digamos así, estar, digamos, comprometido con algo, gracias a Dios, no tengo compromiso más que con mi señora por ahora. Entonces esto a mí me da también una libertad. Te da una libertad para poder... Una libertad para también poder manejarme, que ciertos espacios de la política no lo tienen. Pero como dije también, voy a buscar que esta campaña, que va a ser tranquila, va a ser... Propositiva. Propositiva y humilde, vaya, digamos, a generarle a la gente una nueva confianza. Si no trabajamos la confianza en Jujuy, también vamos a seguir, digamos, perdiendo energías, ¿no? Y que lo que se vaya proponiendo, ¿no? Que es esto, la gente lo vaya interpretando para que el día que vaya, vote por estas tres listas o por todas las listas que hay y lo haga con libertad y que realmente esa libertad sea de lo que he escuchado, ¿no? Y no de la tradición, ¿no? La tradición es muy buena para las experiencias, ¿no? La experiencia hay que ir y tomarla, obviamente que hay que ir y tomarla, ¿no? Pero también la experiencia llega un momento en que tiene que ponerse en un espacio, ¿no? Y colaborar desde ese espacio, ¿no? Y dejar que la gente nueva, la gente joven, la gente que tiene nuevas ideas, también pueda renovar ese espacio de la política que en Jujuy es muy necesario. Ignacio, gracias. Bueno, gracias a vos. Gracias y felicitaciones. Bueno, muchísimas gracias. Me imagino que después de mucha charla, de una terapia familiar... Por mí han pasado sentimientos de todo tipo, digamos, ¿no? Claro. Pero, bueno, creo que es muy interesante esta apertura y esta generosidad de Carlos Aquín y creo que hay que ir para adelante trabajando todos juntos por un Jujuy mejor. Gracias, te deseo lo mejor. Muchísimas gracias. Y las puertas abiertas para cuando usted quiera, ya cuando se empiece a calentar por ahí un poquito más la campaña, bueno, tenemos de acá, creo que 10 programas más o 9 programas más hasta que lleguemos hasta el 13 de agosto, así que la invitación está hecha y lo mejor. Muchísimas gracias. Y bienvenido a la política. Bueno, muchas gracias. Espero que no te arrepientas. Bueno, vamos a ver. No, no, no. Vamos para adelante. Gracias. Vamos para adelante. Usted lo vio, usted lo escuchó, la primera aparición pública en Perico, en nuestro canal, Ignacio Zadir, empresario, presidente de la Unión Empresario de Jujuy, hoy candidato a senador por el Frente Renovador, un país por la línea Renovemos Jujuy, directamente involucrado el vicegobernador de la provincia, el contador Carlos Guillermo Aquín. Nosotros vamos a ir buscando un nuevo corte comercial, un nuevo mic de noticias y continuamos en este punto de vista imperdible. Yo te dije que iba a ser una noche imperdible. Bueno, creo que te estamos colmando las expectativas. Dale.